La muñeca también tiene articulación, el logotipo de Star Wars, las letras de Black series, la figura del Blue. Ya tenemos en nuestras manos estos piquetes. La puerta de salida de la carpa, la encamada roja, la puerta de la calle, donde ya se la puñeca. ¡Aplausos! Yo soy José, bienvenidos a una nueva revisión de Coleccionales en Acción, presentada por Yabin4coleccionales.com. El día de hoy comenzamos nuestra cuarta temporada aquí en Coleccionales en Acción. Espero que te haya gustado nuestra nueva introducción. Y para celebrar el inicio de esta nueva temporada, tengo en mis manos una pieza muy especial. Se trata del paquete con las figuras de Boba Fett y la carbonita de Han Solo de la colección de Star Wars de Black Series de 6 pulgadas de Han Solo. Este paquete fue conmemorativo de la convención de San Diego en el 2013 y fue la primera figura de Black Series de 6 pulgadas que Han Solo puso a la venta. Al ser estas figuras exclusivas de la Comic Con de San Diego, el diseño del paquete es especial. Como podemos ver, la caja en la parte de enfrente simula el casco de Boba Fett y presenta un cintillo de papel que es el que evita que la caja se pueda abrir fácilmente. En este cintillo encontramos del lado derecho el logotipo de Star Wars de Black Series y abajo en color verde los nombres de los personajes que incluye este paquete, que son las figuras de Boba Fett y de la carbonita de Han Solo. Más abajo encontramos la edad mínima recomendada para estas figuras. En el otro extremo encontramos un diseño con la imagen del personaje de Boba Fett, así como otras leyendas por parte de Hasbro. En uno de los costados solamente viene la caja de color negro. En la parte de atrás encontramos en lo que es el cintillo, algunas leyendas por parte de Hasbro. Y en la parte de atrás de la caja encontramos un diseño con el personaje de Boba Fett de Han Solo, unos guardias de Vespi y unos Stormtroopers. Y podemos ver una franja de color verde, que es la franja típica que utilizó Hasbro para la línea de Black Series en su primera temporada, con la diferencia de que el color que utilizó en esta ocasión es el verde, en lugar del rojo o el azul que utilizó en la primera y en la segunda temporada. Y en la parte de arriba encontramos una breve descripción que dio lugar al origen de este paquete, cuando Boba Fett se prepara para entregar la carbonita de Han Solo a Jabba de Holt. Y finalmente encontramos uno de los pocos diálogos que tuvo Boba Fett en el episodio 5 de Star Wars. El otro de los costados también solamente viene de color negro. La parte de arriba también de la caja es en color negro. Y la parte de abajo también solamente el color negro. Ahora vamos a hacer el unboxing de la figura. Para abrir la figura primero tenemos que quitar el cintillo. Y una vez retirado simplemente tenemos que abrir la caja. Lo interesante es que la caja también viene diseñada en el interior. Aquí encontramos en la parte interna de la tapa el logotipo de Star Wars de Black Series. Y aquí podemos apreciar adentro de la caja las figuras de Boba Fett y de Han Solo en carbonita. Y si desprendemos el plástico en donde vienen las figuras. Y nos encontramos en la parte inferior de la tapa las bases que sirven para parar la carbonita de Han Solo. Y si desprendemos el plástico en donde vienen las bases. Encontramos que la caja de abajo también viene con un diseño interno con el personaje de Boba Fett. Aquí podemos apreciar mejor el diseño interno donde viene el personaje de Boba Fett de frente. Y también viene el diseño de su blaster, del rifle y del jetpack. Y además aquí abajo viene el instructivo de cómo armar la base para la carbonita de Han Solo. La base transparente viene sujetada con una liga. Se puede retirar relativamente fácil. Y la otra solamente viene sujetada a presión. También la podemos quitar relativamente fácil. Para armarla tenemos que unir las dos piezas. Y ya tenemos la base transparente lista para sujetar la carbonita de Han Solo. La figura igual. Viene sujetado todo a cordigas. Quitamos el blaster. El jetpack. ¡Uh! La trigo, corner. Le dices ¡Viene! ¡Viene! ¡Vientôt! Ok, jajaja. ¡Viene chanza! y finalmente tan solo el carbonito aquí tenemos ya afuera de su empaque original la figura de Boba Fett y Han Solo en carbonito la figura de Boba Fett incluye tres accesorios el primero es la pistola viene acabada en dos colores en café y en plateado y viene muy bien realizada por parte de Hasbro y la pistola embona perfectamente en la funda del personaje de Boba Fett el segundo accesorio que incluye es el jetpack el color principal es verde aunque también incluye acabados en color gris naranja y vino al igual que algunos daños de batalla el cohete viene en una sola pieza no es removible como luego sucede con algunas de las figuras de 3 3 cuartos y embona perfectamente en el orificio que viene en la espalda de la figura finalmente el rifle de Boba Fett también bastante bien detallado en varios colores en negro en beige en café en gris también bastante bien detallado por parte de Hasbro y en cuanto a la figura de Boba Fett la figura cuenta con 27 puntos de articulación tiene articulación de forma de bola en la cabeza por lo que la puede mover hacia abajo hacia arriba y en círculos serían las articulaciones los hombros también presentan articulación de forma de bola serían 3 4 5 y 6 el codo lo puede mover hacia los lados serían 7 y hacia adentro y hacia fuera 8 9 10 lo mismo sucede con las muñecas lo puede mover hacia los lados 11 y hacia adentro y hacia fuera 12 13 14 el torso en forma de bola sería 15 la pierna 16 17 el muslo 18 19 doble articulación de rodilla 20 21 22 23 23 el tobillo 24 y hacia los lados 25 26 27 como otro accesorio aunque viene pegado a la figura por lo que no se considera como un accesorio independiente vendría siendo la capa de tela que viene pegada en el hombro izquierdo del personaje y que tiene una caída bastante buena y se ve muy bien con la figura de Boba Fett el acabado de pintura también está bastante bien realizado son los colores que vemos en la película e incluye los daños de batalla en el casco y en el resto de la armadura el cinturón también se ve moldeado de forma independiente a el cuerpo aunque viene pegado y no se puede quitar y este es uno de los principales problemas que tiene esta figura que por realizar también el cinturón las bolsas laterales que presenta el cinturón en la parte de adelante impiden que la figura se pueda sentar aunque tenga la articulación en la pierna esto sería lo más que puede poner las piernas hacia adelante por lo que nunca lograríamos un sentado perfecto de esta figura por lo que la tendríamos que tener prácticamente siempre en exhibición de pie este para los coleccionistas no representaría un mayor problema sin embargo para los niños que quieren jugar con este personaje se van a batallar mucho con la articulación de las piernas otro de los problemas que encontramos en esta figura es el visor o la antena que viene en una sola posición y no se puede mover hubiera estado genial que pudiera moverse este visor para ponerlo en la posición que uno quisiera y crear una nueva escena de Boba Fett en la parte de abajo de los pies se encuentra la licencia por parte de Hasbro y de Lucasfilm y vamos a ponerle ahora el rifle como podemos ver el rifle lo puede sujetar de una manera firme sin que se esté cayendo a cada rato lo puede sujetar ya sea con una mano o para recrear la típica escena de Boba Fett en las películas puede sujetarlo utilizando las dos manos y quedaría el Boba Fett como lo vemos en la Imperial 4 TAC aquí está la carbonita de Han Solo no se podría llamar como tal una figura porque es simplemente una pieza pero representa al personaje de Han Solo una vez que es congelado en el Imperio Contraataca es una réplica en la escala de 6 pulgadas de la carbonita como la vemos en la película en la parte de la lateral presenta los controles que son los que permiten que al final la princesa ya lo pueda descongelar en la parte de atrás presenta la licencia de 2013 hecho en China por Hasbro y presenta dos orificios que nos van a servir para colocarlo dentro de la base y simular está flotando cuando Boba Fett lo lleva en la ciudad de las nubes hacia el esclavo 1 para entregárselo al Java de Jotl como ya habíamos visto esta base se puede armar relativamente fácil y podemos colocar estos dos pivotes en estos dos orificios que vienen en la parte de arriba de la carbonita y este otro pivote entraría en este orificio y así tendríamos la figura de Boba Fett con la carbonita de Han Solo y como podemos ver podemos crear el efecto de que está flotando la carbonita a finales del 2013 como parte del web 2 de las figuras básicas de la primera temporada de la colección de Star Wars de Black Series Hasbro puso a la venta con el número 6 la figura de Boba Fett el diseño del empaque de esta figura es igual al que utilizó Hasbro para toda la primera temporada de figuras de Black Series de 6 pulgadas en la parte de arriba encontramos el logotipo de Star Wars de Black Series y en el otro costado un diseño del personaje de Boba Fett en la parte de en medio de la caja encontramos el personaje de Boba Fett donde se puede apreciar perfectamente con todos sus accesorios en la parte inferior derecha con letras de color naranja encontramos el número 6 y el nombre del personaje de Boba Fett abajo las leyendas de la edad recomendada para este producto y del otro lado el logotipo de Hasbro así como unas leyendas de seguridad por parte de Hasbro en uno de los costados encontramos un pedazo de ventana y todo lo demás viene en color negro en la parte de atrás encontramos otra vez el logotipo de Star Wars de Black Series de Black Series una breve descripción del personaje de Boba Fett una imagen de diseño de Boba Fett y en la parte de abajo otras leyendas por parte de Hasbro en el otro de los costados viene todo de color negro en la parte de arriba de la tapa viene otra vez el logotipo de Star Wars de Black Series y el mismo diseño del personaje de Boba Fett que encontramos en la parte de adelante y en la parte de abajo el código de barras y algunas leyendas de importación por parte de Hasbro como podemos ver aunque se trata de la misma figura del personaje de Boba Fett la diferencia de los empaques es a Bismar la versión de lujo de la Comic Con de San Diego es un empaque de lujo y la versión regular es igual que todas las demás figuras de la primera temporada de la colección de Star Wars de Black Series de Six Flames pero quizá la diferencia más importante de todas independientemente del empaque es que la versión de lujo incluye la carbonita de Han Solo y esta es la única forma en la que podemos conseguir esta carbonita para añadirla a nuestra colección pero ahora voy a hacer el unboxing de esta figura para ver si existe alguna diferencia mayor con la figura de Boba Fett para abrir la primera tabla nos queda quitar una cinta de sida de la parte de abajo con todas las figuras de esta colección viene la burbuja de forma independiente al cartón los accesorios podemos ver que son los mismos el blaster de Boba Fett el rifle el jetpack y finalmente ya tengo afuera de su empaque la figura de Boba Fett de la colección de figuras básicas de la colección de Black Series de Star Wars de 6 pulgadas en su primera temporada aquí están las dos figuras de Boba Fett abiertas ahora vamos a revisar la figura que se vende de forma individual como podemos ver es prácticamente la misma figura en cuanto al acabado que la de Comic Con y las diferencias realmente son mínimas y solamente se alcanzan a distinguir si comparamos las dos figuras juntas como podemos ver el escudo mandaloriano en una figura es un poquito más blanco y en otra tiene unos tonos grisáceos pero muy leves también como podemos ver el tono del verde de la armadura cambia y en la figura normal ya viene del mismo tono la armadura de la parte de arriba con la pechera igual las aplicaciones del daño de batalla del casco presentan algunas diferencias pero en general podemos decir que las dos figuras están perfectamente bien acabadas encuentro otra pequeña diferencia en la parte de abajo de los pantalón una viene en un tono de gris parejo y la otra viene en un gris más claro y quizás la principal diferencia la encontramos en la parte de abajo en los pies en donde la figura normal incluye el número de Azormen mientras que la figura de Comic Con no lo incluye en cuanto a los accesorios el blaster presenta un ligero daño de batalla mientras que el otro blaster no lo presenta pues esto sería todo por hoy en esta revisión espero que te haya gustado el personaje de Boba Fett es sin duda una figura que no debe de faltar en ninguna colección si es posible te recomiendo que adquieras la versión de lujo para que tengas la figura de la carbonita de Hanson si no de cualquier forma la figura básica de Boba Fett también no debe de faltar en ninguna colección no dejes de visitar nuestra página de internet en www.javin4mc.com coleccionalist.com síguenos en Facebook en Twitter en Instagram suscríbete a nuestro canal dale like a este video y may the force be with you suscríbete a nuestro canal